Aquí en la casa en las mañanas Se suicida algo importante Nunca me duda de que se me extraña Sobran razones para ir a buscarte Es mi escondite favorito el tiempo Y las agallas se pasan de frente La soledad ha sido el remitente De aquella ausencia nublada de miedo Es tan difícil volar bajo la lluvia Y con las alas rotas Pero aún está más, cabrón, mi libertad Descansa y nadie la nota El retrovisor y el automóvil Extraña tu cuerpo El asiento de atrás y de tu sudor Ahora está sediento El alojín del patio extraña tus huellas De tus pies descalzos Y el mismo viento empuja tu columpio viejo Debajo de aquel árbol Tus brazos en la nevera Se quebrantaron de frío La sombra de tu silueta La sombra me provoca Aunque te acido Y en el chipoy Y que se oiga bonito Tú vienes ya norteña El televisor a media noche Ya no espanta el sueño Tu espacio en el sombra Ahora está ocupando No que otro recuerdo Tu lado en nuestra cama Aún sigue hundido En sentimientos falsos Y este idiota No sabe hacer otra cosa Que estarte pensando El tiempo corre tan lento Y yo desapercibido Queriendo hablar con la luna Y olvidarte no suspiro No, 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 no